¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dos cosillas antes de empezar. Cuidado con los tirores muy fuertes, porque si yo tiro de aquí me llevo al de allí o no vayamos a hacernos daño. normal de juego básica para todos los juegos perder las menores vidas posibles todos formáis un grupo y tenéis una vida que aportéis cada uno tenéis 22 vidas en total para los 22 minutos abre una pelota dentro de ahí en juego no puede tocar el suelo si toca el suelo pierde una vida si lo ha tocado con la mano pierde una vida ¿de acuerdo? y tenéis que ir pasando a diferentes niveles que os vais poniendo el primer nivel es hacer un iglú ¿habéis hecho un iglú alguna vez? nos metemos del ruto tirarle para arriba y sentarse por detrás ¡qué guay! ¿preparados? eso es, coordinad ¡una! ¡preparados! ¡oh! 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 A ver, perdón a ella. Porque hay que sentarse. Segunda por ella. Preparo. A ver, fuera. Segunda por ella. Intentad ponerlos cada uno en un color. Porque no tengáis... Vale. Coged cada uno en un color. Iván. Que lo repita. Ya que le salga una vez bien, que lo repita. Intentad coger cada uno en un color. Tenéis un color. Si hay dos en un color, no pasa nada. Ponte un color. Podremos hacer el color. El eje de tibura de ella, que lo recuerdo. Preparados. A ver, fuera. Y sentaditos todos. Vamos bien. Salimos. 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 Espera, espera. ¿Qué alguien tiene que matar a su mano? Estamos. Cada uno en un color. Entra la bola. No puede tocar el suelo. No puede tocarlo con las manos. Lo recuerdo. Y no puede quedarse quieto. Como la... Dura, sí. Siempre fue. ¿De acuerdo? ¡Ajúdame! 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 ¡Pero créo! ¡Pero créo! ¡Pero créo! Entonces tenéis que estar atentos. La pelota va a tener que hacer el juego. Si yo digo un color por ejemplo azul, todos los que estáis en un reaculador pues tenéis que cambiar por debajo y buscar otro azul donde no estáis. ¡Amarillo! 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 ¡Bien! 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 ¡Uuuuh! La bola tiene que ir por los gordo Que no pare, que no pare. Tienen que ir por los bordes. Por los bordes. Y ahora cuando llega, cuando llega, tienes que pasar la derecha también y al otro lado. Si es que pase por el derecho, por el aire. Y que ya va. ¡No va, no va! ¡No se intentan de ponerlo! ¡No va! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!